Bueno, siendo las cinco y media de la tarde, 5 de marzo, les doy la bienvenida a todos a nuestro webinar SEMPLY, el segundo del año, donde hablamos de temas difíciles de una forma simple. Yo soy Camila Soto, hago parte del equipo de SEMPLY, nos gustaría que mientras vamos conversando, nos digan cómo nos escuchan, si nos están viendo bien, si todo está bajo control. Les cuento que hoy vamos a hablar de la cuarta revolución industrial y si ustedes como yo no lo tienen tan claro, por eso invitamos a Alejandro Delgado. Alejandro es el gestor de políticas públicas en Ruta N, en español es el encargado de que el entorno sea apto para innovar, entonces de interactuar con las diferentes entidades públicas y gubernamentales para que se dé la innovación. Nos va a hablar de tres temas, primero nos va a dar un contexto donde nos cuenta de dónde viene y para dónde va la cuarta revolución industrial, segundo una mirada desde el empresario, cómo la puede mirar y cómo abordarla, y tercero un tema de agilización y de toma de decisiones con base en prototipado rápido. Ustedes se deben estar preguntando por qué SEMPLY quiere hablar con Alejandro en este tema y yo les voy a dar tres razones. La primera es que nos gusta que las empresas que nosotros apoyamos se monten en el bus de la transformación digital, segundo que creen procesos diferentes y acá les voy a dar una razón, un dato muy importante y es que las pequeñas empresas son más aptas, pues se adaptan más fácil y se transforman más fácil y eso les da un tema de mayor competitividad en el entorno corporativo. Y tercero, el primer paso puede ser muy simple y para esto les voy a dar también tres ejemplos. Podemos tener un tema que facilite todo el tema financiero de contabilidad y administración con un ERP en la nube, podemos montar un CRM donde los comerciales no tengan la historia de su cliente en su cabeza, sino que tenga un software donde podamos compartirlo con otras personas o con otras áreas para que activen el cliente. Y tercero, podemos montar un plan de mercadeo donde como de adquisición de clientes vía digital. Entonces estos son tres ejemplos de cómo hacerlo más simple y es súper importante tener en cuenta que el talento hay que prepararlo para que se adapte a esta transformación. Y nosotros ahí entramos con Ruta N, apoyarlos en nuestra línea de financiación para que entren a la Cuarta Revolución Industrial. Ahora sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Alejandro Delgado. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a SEMPLY y a todos ustedes por estar ahí escuchando, viviendo lo que vamos a presentar hoy. Voy a tratar de ser lo más simple posible y didáctico para que todos entendamos esto de qué se trata. Yo creo que lo importante a entender aquí es que estamos en un momento histórico donde los cambios van muchísimo más rápido de lo que somos nosotros incluso capaces de ajustarnos. Y el mensaje final es quedarnos quietos o no hacer nada ya no es una opción válida. Nosotros tenemos que buscar la manera de apropiar las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial para poder ser más competitivos y productivos. Entonces esto voy a empezar con una historia, contarles la historia de cambio en la velocidad de cambio. Es una cosa que suena bien raro, pero vamos a irlo entendiendo porque para nosotros nos cuesta mucho entender el avance que ha tenido la humanidad y la velocidad que esto está teniendo en el proceso. Entonces si miramos esta diapositiva, ah listo, ya perfecto. Entonces pensemos en unas cifras que para nosotros todavía son como muy extrañas, el universo tiene 13 mil millones de años que es mucho tiempo, la Tierra tiene 4 mil 500 millones de años, pero nosotros como humanidad apenas llevamos 100 mil años como especie, o sea el Homo sapiens llevamos unos 100 mil años en la tierra y apenas hace 12 mil años nos inventamos la agricultura. Y si pensamos en lo que esto significa, pasar por ser unos nómadas que vivíamos comiendo lo que nos da la naturaleza, tener una capacidad de vivir y crecer en comunidades cada vez más grandes pues implica un cambio importantísimo. Entonces miren que de 4 mil 500 millones de años solamente hace 12 mil nos inventamos la agricultura. Lo que implicó que la población humana por gran parte de la historia se mantuvo alrededor de los 10 millones de habitantes, imagínense Bogotá pero repartida en todo el planeta, entonces éramos muy poquitos y vivíamos muy poco tiempo, máximo 30 años era la expectativa de vida en ese momento. En esta gráfica lo que podemos ver es también un crecimiento exponencial de la población a partir de 1800, si miramos la población de la Tierra estuvo muy cercana a los 200 millones de habitantes desde el año 0 hasta el año 1800 y en un momento empieza a crecer. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí para que sucediera? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué factores crearon estas opciones para la humanidad de vivir más tiempo, de vivir más gente, de tener más capacidades tecnológicas? Y hay muchas formas de hablar de revoluciones. Algunos hablan de las olas, otros hablan de las eras. Simplemente la revolución industrial es un momento donde una tecnología logra cambiar la forma en que nosotros interactuamos con el mundo desde el punto de vista económico y social. Entonces vamos a entender todas estas tecnologías de qué se trata. La primera revolución industrial tiene que ver con esta maquinita que es la máquina de vapor. Pensemos en que antes era muy difícil mover cosas pesadas, ¿cierto? Y todo ese esfuerzo que hacíamos se basaba en cómo logramos nosotros como humanos convertir la energía solar que está guardada en los alimentos en fuerza muscular a través de nuestro propio cuerpo o el cuerpo de animales. Con esta máquina pensemos en que simplemente al utilizar el vapor, el calor y el vapor, pues se logra mover una gran polea, un gran círculo gigante que logra mover diferente cantidad de poleas y con base en esto se incrementaba la productividad de muchísimas cosas. Entonces miremos esto y aquí esto es uno de los conceptos claves de la revolución industrial, es el término redes. Hoy hablamos de redes pero en ese momento miren que una máquina de vapor lograba a través de redes de poleas mover una gran cantidad de máquinas y vemos como incluso aquí este ejemplo de una fábrica textil en 1800 en Inglaterra, pues lograba cambiar lo que antes hacía de manera manual con los pies de las personas que estaban utilizando las máquinas para hacer textiles. Luego ahora esto incrementaba la velocidad porque a través de esa misma máquina se podían mover miles de cosas al mismo tiempo y no teníamos que estar esperando la fuerza del humano o del animal para mover las cosas. Entonces ¿esto qué implicó? Que ya una fábrica con que para producir 100 metros de tela necesitaba 100 personas, ahora podía hacer los mismos 100 metros de tela con 10 personas. O sea, es el uso de la tecnología para incrementar la productividad. Y este cambio tecnológico pues también tiene unos efectos muy importantes en los términos de globalización y de incremento de la diversidad de la población global. Pensemos en que antes para ir de un lado a otro, y estoy hablando apenas de 1800, final de 1700, desde menos de 300 años, mandar un mensaje, hoy lo hacemos a diario en el celular, un mensaje WhatsApp o un video por FaceTime, de manera automática nos conectamos con cualquier persona en el planeta. Pero antes mandar un mensaje era muy difícil porque había que llevar la carta físicamente a caballo a cualquier otro lado. Entonces si era un mensaje que iba de Colombia a Europa, pues se demoraba semanas e incluso meses para llegar de un lado a otro. Entonces la primera revolución industrial tiene este contexto de redes ferroviarias y redes marítimas. Anteriormente, adicionalmente, en un barco que uno quisiera viajar de un lado a otro, pues dependía de las corrientes marinas y de corrientes de aire para ir de un lado a otro. Si no había viento, no había movimiento de barco. Con un motor que ya pueda mover las aspas del barco, pues estos barcos ya podían definir exactamente a dónde querían ir. Entonces aquí vemos también el inicio de la globalización, porque entonces ya se puede intercambiar bienes, servicios, conocimiento y personas de un lado a otro a través de estas redes ferroviares y redes marítimas. Entonces concepto fundamental de la primera revolución industrial, redes ferroviares, redes marítimas, redes de poleas que lograron incrementar la productividad muchísimo. O sea, el incremento en el uso de esa tecnología logró cambiar una situación social y económica que tenía el mundo en ese momento. Por eso se denomina como una revolución industrial. Si vemos aquí las cifras económicas, podemos ver que el que tomó la delantera en su momento y que fue una potencia global hasta la Primera Guerra Mundial, pues era Inglaterra, donde luego Estados Unidos comenzó a copiar el modelo de revolución industrial, donde vimos al principio unos crecimientos muy pequeños, unas economías muy pequeñas, pero luego de 1830 un crecimiento económico exponencial de estas economías que finalmente se volvieron los grandes poderes económicos del mundo en su momento. Pero estas mismas tecnologías llevan sus problemas. Esta es una foto de Londres, o sea, si nos estamos quejando ahora de los problemas de contaminación de Medellín, no se podrán imaginar cómo habrá sido Londres en 1850. Estas son puras fábricas, porque obviamente lo que está botando ahí esa fábrica es el humo que se genera del carbón quemado. Entonces era una ciudad completamente contaminada, gris, donde las condiciones de salubridad se deterioraron por ese avance tecnológico. Eso causó diferentes movimientos sociales, sumados al hecho de que también en ese momento comenzó el proceso de trabajo infantil y trabajo en horarios extendidos y descarados, que generaron a su vez una cantidad de movimientos sociales que hoy permiten que hoy tengamos unas condiciones de trabajo y laborales que son bastante adecuadas para lo que nosotros queremos vivir. Entonces pensemos, una nueva tecnología que genera una posibilidad de crear gran cantidad de productos y servicios mucho más rápido y más eficiente, pero que también generó estos abusos por parte de los empresarios en su momento y que generó unos movimientos sociales que hoy permiten que hoy vivamos como vivimos. En ese momento, y por eso yo quería hablar mucho de esta primera revolución, tiene que ver con la llegada de los duditas. ¿Qué eran los duditas? Era un movimiento social que estaba en contra del avance tecnológico. ¿Por qué? Porque eran los que siempre decían que yo llevo haciendo telas, llevo haciendo esto por 40 años, yo no he cambiado nada. Entonces obviamente llega una empresa con una mayor tecnología, con mejor capacidad de producción ni le quita el negocio. Entonces se formó un movimiento social que eran los duditas que en ese momento pues atacaban a las empresas que tenían tecnología basada en las máquinas de vapor porque les estaban quitando los empleos. Entonces miren que siempre al aparecer una nueva tecnología existe la posibilidad de que haya un desplazamiento de aquellos empresarios que no la tienen. Entonces aquí es donde viene pues obviamente el tema de cómo aprovechar la Cuarta Revolución en este caso nuestro, no ser apático a ellas sino más bien como lograr acercarnos al máximo, comenzar a probar las cosas y medir el efecto que esto tiene. Pero los duditas, uno se pregunta ¿quiénes son esos duditas del siglo XXI? Pues ya vemos casos hoy en día en la ciudad de Medellín con el problema de Uber y los taxistas. ¿Qué va a pasar por ejemplo cuando lleguen los carros autónomos que no necesitan ni siquiera personas que los van a manejar? ¿Qué vamos a hacer con la valladera por ejemplo? Cuando todos hemos llevado a regalar el carro cuando ya no se necesiten personas que saben de carros de gasolina sino de carros eléctricos. Entonces son cosas que tenemos que ir pensando porque el cambio viene rapidísimo. Entonces hito fundamental de la primera revolución industrial, máquina de vapor, redes de poleas, redes ferroviarias, redes marítimas que incrementaron la productividad exponencialmente de ciertas partes donde obviamente estaba disponible el carbón de manera barata, donde vemos que Inglaterra, Estados Unidos, Alemania fueron los países que tomaron la delantera y por ende incrementaron su economía de manera exponencial en su momento volviendo a sus potencias globales. Si vamos a la segunda revolución industrial, pues esto tiene que ver con varias cosas que sucedieron en el momento. Estamos hablando de 1900 principios, finales de 1800, donde se desarrolla todo el proceso de la electricidad, pero adicionalmente aparece el petróleo. Entonces aquí viene la primera noticia triste del momento y es que en 1904 el 40% de los carros en Estados Unidos vendidos eran carros eléctricos. Estos dos carros que se ven aquí en unas fotos son carros que ya eran funcionales en su momento eléctricos, o sea teníamos ya la tecnología incluso de baterías y de motores eléctricos para movernos de manera limpia en su momento. Sin embargo el petróleo y la facilidad que esto permitía porque era mucho más barato, había mucha cantidad de petróleo en su momento en Estados Unidos, sobre todo que fue donde más explotó el desarrollo de la industria automotriz. Aparte de que era más fácil poner bombas de gasolina que cargadores de baterías en su momento de la infraestructura un poco más cara, pues hizo que se dejara un poco a un lado la investigación y desarrollo alrededor de la tecnología de carros eléctricos, pero miren que en ese momento ya existía. Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos desarrollado y seguido investigando la tecnología de carros eléctricos a partir de 1900? Creo que estaríamos en una situación un poco diferente. En ese momento también comienza para mí lo que yo llamo la robotización del humano. ¿Qué pasa? Antes la economía se basaba en unos expertos, en unos artistas que lograban diseñar cosas y hacerlas ellos mismos, con una productividad muy baja, pero cuando se diseña la línea de producción, que se la inventó Ford en su momento, pues comienza el trabajo del humano que se vuelve un robot. Usted se va a dedicar únicamente a poner llantas todo el día. Antes se necesitaba una persona, se demoraba un día, dos días armando un carro, con la línea de producción donde las cosas van pasando, pues se incrementa la productividad de manera enorme, pero el humano se convierte en un robot que simplemente pone un tornillo o una tuerca todo el día. Entonces, aparte de todo lo que sucedió con la electricidad, pues viene todo el desarrollo de la luz, las bombillas. Miren que apenas en 1903 estamos haciendo el primer vuelo y ya en 2020 tenemos sondas que están llegando ya a donde termina el sistema solar. Entonces, pensemos en la velocidad de cambio y entendamos. Adicionalmente comienza todo el proceso de formación de los generadores eléctricos a partir de agua y otras fuentes diferentes al carbón, que permitieron entonces que esas ciudades que eran las poderosas en su momento, que tenían el carbón cerca, pues comenzaran a desarrollarse otros centros de desarrollo tecnológico porque ya la energía podía crearse a partir, no únicamente del carbón, sino también de otras fuentes. Y la creación del motor eléctrico que además permite pasar de un motor gigante que era requerido para hacer la máquina de vapor a unos motores mucho más pequeños, más ágiles, pues descentralizar la producción de cosas a otras ciudades que tenían acceso a la red eléctrica. Entonces, miren aquí el mismo concepto. Redes eléctricas es el hito grande de la segunda revolución industrial, que además luego se vuelve el precursor del primer WhatsApp que existió. Porque si lo vemos bien, esto es lo que son las telecomunicaciones inalámbricas con base en este aparatico, el telégrafo que es simplemente unos pulsos eléctricos que viajaban a través de la red eléctrica y con base en código morse, pues se podía mandar un mensaje de manera inmediata a otro lado. Pensemos en lo que esto implica cuando vemos que antes para mandar un mensaje necesitábamos un caballo, una carta y una persona físicamente que llevaba un mensaje a otro lado. Entonces la velocidad de cambio también tenemos que entenderla. El primer WhatsApp que se envió fue un mensaje en código morse a través de una red eléctrica utilizando el aparato que vemos en pantalla. El teléfono es otro de esos inventos que viene de la revolución industrial 2, eléctrico, que permitió ya en tiempo real comunicarnos a distancia con cualquier persona. Y aquí viene otro concepto que es el mismo concepto de redes. El primer teléfono no servía para nada, porque ¿a quién voy a llamar? Cuando hay dos teléfonos pues ya hay más utilidad. Cuando hay miles de teléfonos pues se vuelve casi que indispensable para la vida tener un teléfono. Y hoy lo vemos hoy porque precisamente eso es lo que sucede con la tecnología, que nosotros estamos... Mientras más gente la utilice, pues más gente. Por eso Facebook, Instagram y todas estas redes sociales son súper exitosas porque lo que hacen es que tienen muchos usuarios y lo que permite es que se vuelva casi que indispensable utilizarlo. La televisión también viene de esta revolución industrial. Estamos hablando que apenas en 1950 comienza el desarrollo de la televisión y en la televisión a color apareció muchísimo después. O sea, miren que hace muy poco tiempo estábamos apenas en pañales y si miramos hacia atrás, o sea, Colombia tiene 200 años, va a cumplir 201 años de convertirse en una nación. Estábamos hace 200 años apenas de los 100.000 que tiene la humanidad y 12.000 de agricultura. Apenas estábamos creándonos como país o nación. Entonces miremos que el avance tecnológico sí lleva a una velocidad mucho más alta que la que nosotros somos capaces de adaptarnos. Entonces, hito redes eléctricas, hito súper importante de la segunda revolución industrial. La tercera revolución industrial tiene que ver ya con un avance muy importante en términos de electrónica y la computación. Esta película se la recomiendo, que es la historia de Joan Clark y Alan Turing, que se inventaron en ese caso un computador. Esa cosa que ven ahí al lado derecho es un computador. El primer computador de su momento y lo que está en el centro son las tarjetas, que era el software en su momento para poder decirle al computador qué iba a hacer. Pero en este caso, la máquina que se inventaron fue capaz de desencriptar, que es una de esas palabras bien raras que uno dice, mándeme eso encriptado. Pero para hacerlo más coloquial es cuando uno chiquito hablaba con el hermanito en código, machu, chume, chumichu, más, eso es encriptar las cosas. Porque solamente el hermanito y yo entendemos qué estamos diciendo, la persona que se meta a escuchar no entiende. Entonces, es un encriptado básico. Entonces, los alemanes enviaban mensajes encriptados entre sí, obviamente porque no escuchara el enemigo. Con este computador fueron capaces de entender qué era lo que estaban diciendo y eso llevó a que la guerra durara, incluso hay cálculos de que tres o cuatro años menos de lo que podían durar si no hubieran encontrado eso. Entonces, que pensemos también en cosas tan complejas como, no sé, hacer un pronóstico de ventas, que hoy uno hace en Excel súper fácil una correlación, o no hacer una, no sé, una utilización de una fórmula matemática para que le diga a futuro cuál podría ser el estimado. Pero en ese momento eso era muy difícil de hacerlo porque había que hacerlo de manera manual. O sea, un papel y lápiz, sentarse a hacer eso, entonces calcular, no sé, un pozo petrolero, el diseño de un puente. Eran cosas que tomaban muchísimo tiempo y esta foto lo que dice abajo en inglés básicamente es que tenían un problema en física nuclear, que el computador, esa cosa que ven ahí gigante, que es un cuarto lleno de electrónico que gastaba muchísima energía, dio la respuesta en dos horas y ellos mismos dijeron que el mismo problema le hubiera tomado 100 ingenieros dos años hacerlo de manera manual. Entonces, pensemos en los cambios que esto puede implicar desde el punto de vista tecnológico. Si yo en ese momento tenía una empresa y quería calcular, no sé, hacer un pronóstico de cuántos usuarios voy a tener o cuántas camisetas debo producir, pues era muy difícil hacerlo porque era todo manual. Entonces, hoy pensemos cómo la tecnología nos permite hoy en día hacer todo este tipo de cosas de manera simple, rápida y barata en realidad. O sea, 100 ingenieros para hacer eso, imagínense cuánto puede costar 100 ingenieros dos años trabajando. Entonces, pensemos en que este computador, sí, una máquina muy costosa, una tecnología nueva, pero que nos da la respuesta en dos horas. Entonces, yo ya puedo generar este tipo de soluciones constantemente. El poder de computador de este computador que están viendo ahí es el mismo que hoy tiene una calculadora de 10 mil pesos que compramos en el hueco. Entonces, ahí es donde vemos la velocidad de cambio que esto tiene. Estamos hablando de que estos son los años 60. O sea, en cuestión de 50, 60 años, hemos avanzado a una velocidad impresionante en la velocidad de cómputo. Y nosotros no nos damos cuenta de eso porque para nosotros es difícil captarlo. Viene todo el proceso del desarrollo de los procesadores. O recuerden, la velocidad de los procesadores antes, que antes hablaban eran en megahertz, hoy hablamos de gigahertz. Entonces, ¿qué es un procesador? También para que entendamos eso, es un switch. Si ustedes han oído que la computadora, el software son ceros y unos, entonces el switch, este procesador es simplemente un switch que se prende y se apaga muy rápido, donde apagado es cero y prendido es uno. Entonces, el software lo que hace es convertir esos ceros y unos en algo útil. Entonces, cero, cero, uno, 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 significa A, cero, cero, uno, 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 cero, cero, es B y así sucesivamente el software lo que permite es entender eso. Y el procesador lo que hace es prenderse y apagarse muy rápido, lo que permite que podamos a través de software mirar a tener todas las cosas que hoy tenemos en un computador. Entonces, bueno, aparte de eso viene ya el desarrollo de los computadores personales, que antes eran esos computadores gigantes, cada vez más pequeños, toda la tecnología también y todo lo que permitía. Este es un gráfico de internet en 1969, hace 50 años apenas comienza el proceso de desarrollo de internet. Y eran unos computadores que estaban conectados en las universidades de California, Santa Barbara, Los Ángeles, una universidad en Utah, y lograron conectar unos computadores a través de las redes telefónicas en el momento. Y pensemos que en este momento había ocho computadores conectados y cuántas cosas tenemos hoy conectadas, son miles de millones de cosas que hoy están conectadas, las casas, los celulares, los sensores de IoT, de internet de las cosas, etc. Hace muy poquito tiempo la red de internet era muy básica todavía y no sé si recuerdan cuando comenzó el proceso de internet acá en Medellín, 1994, 1995, que uno se conectaba por el teléfono y obviamente muchos de ustedes o no les tocó o de pronto sí, pero era horrible porque entonces si la línea tenía doble llamada en espera, entonces si alguien llamaba se desconectaba a internet y uno tenía que volver a empezar todo el proceso y se demoraba muchísimo y para conectarse era bastante horrible en su momento. Entonces miren que apenas en 1995 estábamos teniendo velocidades, yo me acuerdo en mi casa, para que veamos temas en escala, era 8K, o sea 8.000, porque si no, no importa el qué, pero la escala. La velocidad de conexión de internet en mi casa en 1996 era de 8.000 y hoy tengo 50 megas, que son 50 millones. O sea, hemos incrementado la velocidad y eso que no es muy buena porque ya en Europa vamos en 1.000 megas, mil millones la velocidad, entonces pasar de 8.000 a 1.000 millones en velocidad en cuestión de unos 25 años es lo que nos está llevando el planeta ahorita. Entonces, tercera revolución industrial, redes de internet, redes de cómputo, súper importantes. Pero entonces ahora vamos a la cuarta revolución industrial para entender eso qué diablos es. Entonces cuarta revolución industrial es cómo aprovechamos esas grandes redes de cómputo y la cantidad de información y datos que se están generando para generar mayor competitividad y productividad. Entonces es una combinación de los sistemas digitales, físicos y demás. Miren toda la información que se viene desde la genética, miren toda la información que se viene desde diferentes partes y diferentes disciplinas. Cómo aprovechamos eso para generar mayor competitividad y productividad. Y si lo vemos desde el punto de vista económico, miren ahí en 2008 las grandes empresas eran empresas de materias primas, las petroleras, etc. Hoy en día las grandes empresas del mundo son aquellas que están metidas en la cuarta revolución industrial, que es más allá que software. Ya vamos a ver un poco más de detalle, pero si miran las empresas más grandes son empresas que están metidas en la cuarta revolución industrial y que nosotros todos consumimos, lo que de lo contrario no serían así de grandes. Si usted tiene un teléfono de Apple o un teléfono de Samsung o ha comprado lo que sea por Amazon o usa Facebook, pues estamos metidos en la cuarta revolución industrial. No es algo raro, no es algo extraño, simplemente ese nombre lo que pasa es que suena un poco rimbombante, pero es simplemente el hecho de que hoy en día tenemos una tecnología muchísimo más potente en nuestras manos que la que existía a finales de los 90. Y para esto hay que entender varios conceptos que son fundamentales. La ley de Moore suena muy raro, pero básicamente es a la velocidad que se está incrementando la capacidad de procesamiento. Ya vimos lo que era un procesador. Entonces miremos el caso aquí. Intelpentium, cuando salió, que yo me acuerdo un computador que había en mi casa, que tenía un Intelpentium, un procesador, que tenía 3 millones y medio de transistores. Los procesadores que está sacando Intel del año pasado, el más potente, tiene 27 mil millones de transistores. Entonces esto lo que implica es la velocidad a la que podemos, acuérdense, apagar y prender un switch que hace que el software haga lo que nosotros hacemos. En un Pentium de 3 millones y medio era muy difícil tener video en alta resolución en una pantalla. Estos eran computadores que eran con una pantalla verde muy sencilla en texto, con un procesador Nervana podemos mirar películas, hacer juegos, hacer muchas cosas al mismo tiempo que hoy nos permiten avanzar a lo que estamos llegando hoy en día. La ley de Butter, básicamente lo que implica es que la transmisión de información también ha incrementado su velocidad de manera exponencial. Porque es que vemos que se duplica cada 9 meses. ¿Y qué es duplicarse? Pasar de 1 a 2. En 9 meses pasa de 2 a 4. En otros 9 meses de 4 a 8. No es de a 1, a 2, a 3, a 4, sino que pasa de 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16, a 32, etc. Entonces esto lo que implica es, esos son hilitos de fibra óptica que es por donde se transmite la información, que la fibra óptica es algo muy sencillo, es un vidrio muy limpio que a través de un rayo láser es capaz de prender y apagarse y al otro lado recibir la misma señal prendida y apagada y es lo mismo que si fuera un procesador, simplemente que transmite un dato de un punto a otro utilizando un vidrio muy limpio. Si miramos aquí la capacidad de una fibra óptica cuando esto comenzó a desarrollarse en 1980 era poder hacer en un mismo hilo de fibra óptica 80.000 llamadas de voz en simultáneo, pero hoy en día por el mismo hilo de fibra óptica somos capaces de hacer 32 millones de videos de alta definición simultánea. Entonces vemos un incremento exponencial en la capacidad de procesamiento, una capacidad exponencial y crecimiento exponencial en la capacidad de enviar información de un lado a otro porque no era lo mismo antes hacerlo por, se acuerdan antes que era, estábamos pegados por microondas para mandar el partido de Colombia por allá en los 90 en mundial, era muy difícil mandar información y muy costoso porque había que hacerlo de manera satelital, pero ya hoy Colombia está conectado por cables de estos a la red global de internet, unos cables submarinos muy grandes que transmiten información de un país a otro. Y la ley de Kreider que es también el término, lo que está sucediendo es la capacidad de guardar información. No sé si recuerdan algunos de ustedes los disquets que tenían una capacidad muy pequeña y eran recaros, a mí me tocaban unos disquets un poco más grandes cuando yo estaba en el colegio, pero básicamente es, miren, la capacidad es 2 megas que creo que ya ni una foto, cualquier foto que uno tome puede ser unas 5 megas o 6 megas o más. Esa era la capacidad total del disquets y hoy tenemos en una USB que hoy se la regalan a uno de 8 gigas, de 16 gigas, capacidad de 1 terabyte, de 2 terabytes en una memoria USB que es una película muy chiquita. La capacidad de tomar información y guardarla en un espacio más pequeño también ha crecido de manera exponencial. Aparte de eso, esta gráfica lo que muestra es la velocidad a la que nosotros estamos apropiando tecnologías. Si miran de pronto la línea gris que es la primera al lado izquierdo del teléfono, se demoró más o menos unos 80 años en lograr penetrar el 80% de la población del mundo. Pero si miramos luego al lado del derecho, una tableta o un celular, pues sale un nuevo producto, sale un nuevo iPhone y en cuestión de semanas miles de cientos de millones de personas ya lo tienen y lo están utilizando. Entonces, también estamos en un proceso de utilización de las tecnologías también para consumir de manera muy rápida porque cada vez las cosas son más potentes y más baratas. Entonces, esto no importa lo que quiera decir GFLOPs, pero lo que quiero mostrar con esta gráfica es que el iPhone de 2017 era 100 veces más potente que el computador, es 100 veces más potente que el computador más rápido y poderoso de los años 90. Entonces, tenemos en nuestras manos un computador muchísimo más potente que el más potente en los años 90. Que, pensemoslo, en los años 90 ya había muchos viajes a la luna, ya había pasado una gran cantidad de procesos que necesitaban un procesamiento muy poderoso. Hoy el iPhone 7 de hace 3 años era más poderoso que ese computador. Y se vienen ya las cosas que les estaba mencionando anteriormente, carros autónomos, entonces ahí qué vamos a hacer con la valladera, con barrio triste, etc. Cuando no necesitemos a una persona que nos lleve de un lado a otro, ya existen también proyectos y hay camiones ya autónomos también. Entonces, Colombia que tiene 500 mil camioneros, entonces qué vamos a hacer con esa gente. Tenemos que pensar como sociedad también qué tipo de reconversión, retenamiento vamos a ofrecer. Porque no se van a necesitar personas que lleven las cosas de un lado a otro, unas tractomulas que no se van a pasar en el límite de velocidad, que van a respetar las señales, que no se cansan, que llegan a la hora que uno le pida que llegue y todo funciona muy bien. También está el tema del uso de supercomputadores. IBM tiene un proyecto que se llama Watson, que básicamente es una inteligencia artificial, se llama, a ver un poco de eso que se trata. Entonces, un médico, para ponerme un ejemplo también más tangible, un médico a lo largo de su vida profesional, digamos que fue capaz de recibir 20 mil rayos X, una persona en toda su vida fue capaz de ver 20 mil rayos X y con eso obviamente su experiencia, pues logra tener un poder para definir si hay una persona enferma o no, muy potente. Pero IBM Watson ha sido capaz de ver miles de millones de rayos X, entonces en este momento ese computador está teniendo una mayor certeza si una persona tiene una enfermedad o no, simplemente porque ya aprendió del uso de esos miles de millones de imágenes, la capacidad para hacerlo. Y también, por ejemplo, el tema de los abogados, uno dice, no, un abogado, ¿quién va a reemplazar un abogado? Pero sí, pues sí. Y hoy en día además los abogados utilizan mucho de su tiempo en termas que no son de alto valor agregado. Un abogado para hacer un buen caso, primero debe prepararse y leer un poco de información, cosas que han pasado anteriormente, ¿cierto? Tiene que leer, por ejemplo, lo que sale en esas cartillas de legis, donde salen las leyes, donde sale todo lo que ha pasado en los juzgados, etc. O sea, buscar mucha información antes de poder decir cuál es el caso. Entonces ya hay inteligencia artificial que es capaz de hacer eso por un abogado. Entonces, en vez de gastarse un mes haciendo toda una búsqueda de la providencia, o no sé cómo se dice eso, desde el punto de vista abogadístico, ya un computador es capaz de entender el texto y le saca unos resúmenes ya muy bien definidos para que el abogado use su conocimiento y su pensamiento crítico para poder ahí sí prestarle un mejor servicio a su cliente como tal. Entonces, en vez de gastarse un mes haciendo esto, pues puede gastarse un mes preparando muchísimo mejor su caso, lo que hace además que tenga la capacidad de atender muchas más personas. Entonces, miren que aquí en este caso, para algo que uno piensa que no, eso es imposible de lograrlo, un abogado que tenga la capacidad de apropiar el uso de la tecnología para mejorar su productividad, pues es capaz de atender cientos de clientes más, donde al final, porque no se gasta el tiempo en cosas de bajo valor agregado, sino que utiliza ahí sí lo que es valioso de un humano y después ante el pensamiento crítico y la capacidad de análisis y el relacionamiento que tiene que una máquina hoy todavía no nos ofrece. Entonces, igual, también cuando me invitaron a una conferencia en una universidad a hablar con los que están estudiando contabilidad, pues también es fundamental que entiendan que si ellos manejan los números, pues lo que han venido haciendo toda la vida de, no sé, 30 declaraciones de renta, pues no va a ser la solución, porque un software va a ser capaz de hacer eso, porque es algo muy manual, OP, EPE, etcétera. Todo lo que sea muy fácil y manual de hacer, pues puede tener la posibilidad de ser automatizado. Entonces, más bien plantearles a ellos y se los dije a tanto a los estudiantes como a los directivos, les dije, ustedes que trabajan con los números, pues tienen que aprender a utilizar los números. Hay unas tecnologías ahora que le hacen todo el proceso de declaración de renta en manera automática, entonces usted en vez de atender 30, pues puede atender 500 personas, puede cobrar un poco menos, puede competir con el resto, puede prestar servicio a nivel global, pero finalmente el valor que usted tiene es el valor del conocimiento, porque usted va a tener la posibilidad y la potestad de decir, ¿le creo o no a lo que me está botando el computador? Entonces, con base en eso, va a volverse un socio del cliente, va a volverse mucho más importante para el cliente, más allá de simplemente hacerle una declaración de renta y buscarle maneras de que reduzca el pago de impuestos, etcétera. Entonces, hay que buscar la manera de cómo apropiamos la tecnología, porque la vamos a necesitar, y aquellos que la utilicen van a tener una mayor posibilidad de competir en el mundo globalizado, teniendo en cuenta que la velocidad de cambio cada vez es mucho más potente. Pues vemos también, para continuar el tema de drones, robots en las fábricas, que en este caso vemos que Foxconn, que es la empresa que hace el teléfono, que todos, casi todos, tenemos muchos, pues reemplazó 60 mil empleados con robots, o sea, todas las que sean tareas repetitivas, que no generan ningún valor, y que en muchos casos, yo pienso que no le generan tanta felicidad a esas personas, pues pueden ser reemplazadas por robots, pero entonces hay que pensar en esto. Para meterles el tema, esta es la parte de miedo de la presentación, como va a soltarlo un poco. Esto lo calculó el BID y básicamente dice que entre un 60 y 70% de las ocupaciones están en riesgo de automatizarse en los próximos 20 años. Colombia no está ahí, pero está ahí entre uno de esos números. Lo importante entender aquí es que sí, está ese riesgo, lo mismo pasó en 1800 y pico, cuando aparecieron las máquinas de vapor y la gente que hacía todo manual se fue reemplazando, pero también la misma dinámica económica fue generando otros empleos además. O sea, pueden desaparecer estos, pero aparecen una cantidad de nuevos empleos. Yo que me imagino una lavalladera donde exista una persona, no sé, Cristina, que lo que hace es, en vez de estar lavando cárteres y aceite, pues va a estar, no sé, se vuelve un nuevo empleo que se llama ajustadora de inteligencia artificial de carros autónomas. Entonces, es un cambio económico en la dinámica tecnológica, pero que todos debemos tener en cuenta. Bueno, entonces ahora sí, podemos ver esto como problema o como solución. Entonces, la cuestión es que antes había muy poca información, entonces no había que hacer extrapolaciones, utilizar expertos para poder definir un futuro. Entonces, era muy difícil pegarle a las cosas, pero hoy estamos en un mundo lleno de una cantidad de información que lo que podemos plantear es cómo la utilizamos para mejorar nuestra productividad y competitividad. Entonces, aquí uno puede empezar desde lo más básico. Hombre, yo siempre me quejo del proceso administrativo general en cualquier lado. Entonces, para usted hacer una cuenta de cobro, entonces no, tiene que imprimírmela con cédula 150 firmada con lapicero negro que llega y se lo entregó a una persona y esa persona lo que hace es escanear eso todo el día. Entonces, recibe cosas, las escanea y un de enter para que llegue a otro paso. Eso luego pasa al área administrativa para saber si hay un RP o un CDP o la cantidad de plata que está en la factura. Luego pasa al área de contabilidad y no sé qué. O sea, una cantidad de procesos manuales que no le están generando ningún valor ni a la persona ni a la empresa que hoy pueden ser reemplazados por herramientas que no son tan costosas y que harían que ustedes empresarios estén muchísimo más a la vanguardia y puedan competir con el resto del mundo. Si miramos el término de datos, la cantidad de datos generada ha crecido que es impresionante pasar de 0 zbytes a 44 zbytes. Zbytes es una cifra muy grande. No importa el tamaño, lo importante es entender el cambio en la generación de datos y ahí es cuando empezamos a hablar de todas estas palabras que son un poco clichés, que son Big Data, que Analytics, que entonces lo único que hacen es confundir las cosas, pero es utilizar la matemática con la información que tenemos para poder ya con datos de verdad no tener que hacer extrapolación o echar cálculos a dedo, sino que con la información yo ya puedo tener un acercamiento mucho más práctico incluso a lo que mi empresa debe hacer. Entonces, yo con más información puedo hacer un mejor pronóstico de ventas. Si hago un mejor pronóstico de ventas, pues puedo hacer un mejor pronóstico de compras. Si hago un mejor pronóstico de compras, pues me voy a ahorrar recursos porque no tengo que estar comprando de carrera. Y así sucesivamente, lo que estamos planteando es cómo las empresas pueden usar tecnología para incrementar su productividad y todos ustedes tienen esa posibilidad y hoy en día cada vez es mucho más económico acceder a este tipo de información. El Internet de las cosas suena muy raro, pero es simplemente la cantidad de sensores que hoy existen. Hoy vemos y si no lo han hecho, busquen la aplicación de CIATA o de Ciudadanos Científicos de Medellín que les va a dar toda la información en términos de calidad del aire de la ciudad. Cada uno de nosotros tiene un sensor impresionante aquí que está midiendo los pasos, que está midiendo una gran cantidad de cosas de cada uno de nosotros y esa información es la que alimenta la analítica de datos. Es la fuente de esta. Dentro de las empresas también hay sensores. Hay una máquina que produce camisetas, hay un sensor que mire si la camiseta está bien o no. Eso también es Internet de las cosas. Entonces no es algo tan extraño. Industrialmente ya existe esto hace muchos años donde hay sensores de calidad, sensores de velocidad, sensores de... Entonces quedan datos para que pueda tomar decisión cualquier persona dentro de la empresa. Blockchain es una de esas palabras que sí es muy rara pero para entenderla fácil yo siempre me remito a una natillera, ¿cierto? Donde está el tío, la tía Carlotica que es la que tiene una libreta, que es un bloque, ¿cierto? Un bloque. Sí, un bloque de notas que es donde apunta que Juliana pagó 50 mil, que Luis pagó otros 50 mil, que Rubén uno de los 50 mil de febrero, de marzo, de abril. Entonces blockchain básicamente es una tecnología que permite que no haya necesidad de tío o tía que maneja la información, sino que es un sistema que genera una mayor confianza entre desconocidos. Y hay muchas cosas hoy en día que tienen este proceso. cuando uno va a vender una casa a un desconocido, pues yo lo que busco es que haya un tercero que me valide el proceso. Entonces es un notario, porque yo no puedo confiar en alguien que no conozco. Entonces ese notario por hacer la vuelta de decir, sí señor, esta casa es de este señor y usted se la compró y se la pagó y eso que es una escritura en una notaría, cobra por eso. Con la tecnología blockchain nos evitamos toda esta persona en el medio, lo que implica un reto muy importante para instituciones financieras, para todo tipo de intermediarios que cobran por generar confianza entre desconocidos. Entonces es para que si alguien le pregunta ¿qué es blockchain? Yo lo diría como no, eso es como decir una latillera pero que no necesita personas en la mitad que tenga el récord de cada una de las transacciones que sucedieron. Porque la tecnología lo permite a través del uso de software y matemática. Inteligencia artificial pues a nosotros nos han metido el susto y esto es como que es una cosa por allá loco que siempre nos van a venir a destruir. Entonces las películas también de Hollywood se encargan de generar un pánico innecesario en términos de inteligencia artificial porque obviamente es más fácil vender, matar que un mundo feliz donde todos utilizamos robots para mejorar nuestra calidad de vida. Pero básicamente es que la inteligencia artificial como les mostraba el ejemplo de Watson como le enseñamos nosotros a un computador cosas. Entonces hay inteligencia artificial de reconocimiento de imágenes. Entonces uno le pone una imagen y hay alguien un humano que tiene que decirle que esto es un perro o hay un humano que dice esto es un ojo esto es otro ojo esta es la nariz esta es la boca y al pasar miles y miles y miles y miles de fotos la inteligencia del computador a través de la matemática comienza a aprender que eso es un gato un perro o lo que sea. Entonces no sé si ustedes han visto cuando van a entrar a una página que les muestran unas imágenes y les dicen yo no soy un robot márquenme donde está el carro entonces uno como un bobo empieza a marcar lo que uno está haciendo ahí es enseñándole a una inteligencia artificial que eso es un carro entonces todo ese proceso nosotros mismos estamos siendo parte de ello. Pero la inteligencia artificial es simplemente una herramienta que nos puede llevar a automatizar muchísimas de esas cosas que hacemos que no nos generan ningún tipo de valor lo importante a entender aquí es que la inteligencia artificial está diseñada para que haga lo que le digamos que haga en este momento todavía no hay inteligencia artificial que sea capaz de tomar una decisión o tener una de las ventajas que nosotros tenemos como humanos que es que podemos cambiar de opinión ¿cierto? hoy quiero chocolate mañana quiero reggaetón pero hoy quiero ir metal es una de las cosas que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo de la inteligencia artificial es lo que nosotros le digamos que haga entonces podemos ver un problema y aquí es donde viene la parte clave de la presentación y es podemos ver en la gráfica como la tecnología que es la que dice C viene creciendo en una tasa exponencial mientras que la adaptabilidad humana va a una velocidad de cambio lineal entonces si vemos ahí en ese punto donde dice we are here lo que quiere decir es que nos estamos separando la adaptabilidad nuestra a diferencia de las otras revoluciones industriales que nosotros éramos capaces de adaptarnos a la tecnología y a la velocidad de cambio está incrementándose de manera exponencial y mientras más nos comencemos a separar de la tecnología y nuestra adaptabilidad pues lo que vamos a tener ahí sí son problemas de desempleo etcétera generados por las tecnologías entonces aquí el mensaje para ustedes es este ¿cómo logramos evitar esto? hay que empezar a prospectar hay que comenzar a equivocarse el mensaje para ustedes es las tecnologías de cuarta revolución industrial no son algo raro todos las estamos usando constantemente en este celular hay de todo IoT inteligencia artificial en algunos casos blockchain de todo tipo de cosas están acá nosotros la usamos la compramos y eso mueve una economía nuestras empresas no pueden ser ajenas a esto y eso como se come hombre yo me doy cuenta que pierdo mucho tiempo haciendo procesos administrativos donde como les decía un papel escane mándenme el archivo no sé qué cosas ¿por qué no pensar en empezar y hacer una previta de automatización de procesos que eso se llama RPA y para eso pueden utilizar por ejemplo la línea de crédito de sampling donde básicamente pueden decir venga yo necesito una plata para hacer este proceso para automatizar este proceso y hacer un proceso de medición del efecto obtenido para con base en ello decir ah bueno hice este poquito me fue bien hagamos este otro poquito me fue bien hagamos este otro poquito me fue bien o sea no es llegar a cambiar y decir voy a transformar digitalmente mi empresa iba a comprar un ERP gigante sino empezar de a poquito porque también entendemos y parte del reto es la confianza que se tiene sobre la tecnología donde no es fácil en este momento hacerlo pero que el mensaje es si no lo hacemos ahí si que chao porque van a llegar a empresas con una tecnología que van a ser mucho más poderosa que ustedes entonces el mensaje aquí es equivoquémonos rápido y barato provemos tecnologías y utilicemos herramientas como las que nos ofrece SEMPI para poder hacerlo con recursos sobre todo porque si queremos pensar en los chiquitos los hijos pues una cosa muy diferente obviamente es sin demeritar nunca a una persona que produce fresas pero el conocimiento requerido es un conocimiento que ya se obtuvo hace mucho tiempo lo mismo que para producir madera porque en este momento estamos en el proceso de la inteligencia colectiva lo bonito del conocimiento es que no suma cero yo te compro una casa yo te doy pesos a cambio de la casa pero si yo te enseño algo ya somos dos personas los que sabemos la innovación sigue siendo un proceso de intercambio de choque de ideas pensemos en las tecnologías y el conocimiento que debe estar metido en el desarrollo de un vehículo o en el desarrollo de un procesador el procesador tiene conocimiento en física en química en electrónica etcétera una persona sola no escapa lo mismo el software el software es algo que ya la gente comparte cosas y hace que todo sea mucho más eficiente y porque sobre todo ya hay que entender que una persona sola no lo puede lograr entonces también si ustedes logran juntarse con otros pequeños empresarios y buscan de una manera donde obviamente no se pierda el conocimiento de cada una de ustedes o lo que sea pero que logren compartir el acceso a la tecnología de alguna forma pues pueden incluso mejorar sus procesos y hacer esos encadenamientos productivos que harán que ustedes juntos se vean como si fueran una gran empresa y que de esa manera puedan competir con el mundo si porque el virus es un la innovación es un virus que se pasa por contacto lo bonito miren que todas las grandes ciudades donde hay mucha más diversidad de población son aquellas que son más innovadoras ¿por qué? porque uno se las cree que se las sabe todas aquí dentro de las montañas pero que bueno cuando ahora en Medellín comienza a llegar gente de otras partes pues uno se enriquece de toda esa experiencia de todo ese conocimiento que ellos también nos pueden brindar entonces si nos juntamos y dejamos una una visión de no es que yo tengo impresa este conocimiento es mío más bien buscar que traemos en equipo y cooperando pues podemos llegar a un punto donde haya más posibilidades de crecimiento y por eso lo importante es de traer un ecosistema de innovación que es lo que hace el rutageno básicamente y es teniendo en cuenta que aquí hay animales que se comen otros etcétera pero todavía sigue existiendo una gran armonía donde todo funciona de una manera correcta entendiendo que en lo micro pues hay cuestiones de donde uno muere otro nace etcétera para pegar ¿cómo estamos de tiempo? ¿cómo vamos? bien bien bueno entonces para pegarle un sustito adicional entonces ya hablamos de cuarta y como así que quinta revolución industrial pues sí ya vimos los avances tecnológicos como tal pero es que ahora lo que tenemos es aparte de esos grandes poderes de cómputo tenemos la posibilidad de cambiar nuestra genética que incluso permitiría cambiar nuestra naturaleza humana entonces aquí es donde viene este rollo y pensemos en cosas exponenciales 2003 primer prueba de ADN que se hizo un humano costó 3 mil millones de dólares pero hoy en día uno compraba en Estados Unidos un kit que tiene como un copito uno echa un poquito de saliva echa un tarrito lo manda y en dos semanas te mandan todo un perfil genético de donde están tus antecedentes médicos de donde viene tu cierto todos los antepasados una cosa de información genética muy impresionante entonces pensemos en esto la posibilidad de cambiarnos genera unos retos éticos muy importantes aquí sumado al tema de la nanotecnología que es también la tecnología de lo pequeño si uno logra mover cosas pequeñas pues va a tener unos efectos muy importantes en términos físicos entonces no sé si han visto por ejemplo un spray que ya venden para los zapatos que uno le echa el zapato y el zapato se vuelve fóbico o sea que no le entra el agua que no le entra la mugre pero básicamente que es la nanotecnología el tamaño importa porque usted puede infinitamente partir cosas supuestamente a la mitad y lo que implica es el área de contacto si miran el primer cubo el grande que dice 6x1 es que tiene 6 lados entonces uno lo parte ese mismo cubo en 2 ya son 8 lados o sea más área que tiene fricción con otras cosas y así sucesivamente cuando usted parte las cosas muy chiquitas o sea hacen nanopartículas de oro de plata de titanio etcétera genera unas condiciones impresionantes donde se puede volver las cosas antifuego se puede volver anti agua o antigolpes o resistentes a muchas cosas a otros químicos y estas aplicaciones adicionalmente pues ya no estamos hablando de cosas muy importantes alrededor de por ejemplo los nanorobots cositas muy chiquitas que van a entrar incluso en la corriente sanguínea y van a atacar directamente los virus y demás cosas o sea se ven en cambios muy importantes que sumados a la realidad virtual aumentada y esta otra que es ya los computadores cuánticos que básicamente es un brinco exponencial en la capacidad de procesamiento entonces si hoy estamos en 4 gigahertz estos son un millón hasta 10 millones más potentes entonces si tenemos inteligencia artificial nantecnología para poder hacer cosas más pequeñas sumado a todo este tema genético pues los cambios que se nos vienen encima son muy potentes y tenemos que estar siempre dispuestos a enterarnos de que estamos hablando y que es lo que se nos viene hay un curso muy bueno que si quieren aprender de inteligencia artificial está en Coursera se llama inteligencia artificial para todos gratis está en español así que lo pueden tomar es muy interesante porque les explica de una manera muy sencilla de que se trata de su inteligencia artificial pero bueno para terminar ya la charla el mensaje cuál es ya creo que lo hemos visto venimos de un proceso de cambio de una velocidad de cambio muchísimo más rápido de lo esperado más rápido de lo que somos capaces nosotros de adaptarnos entonces qué vamos a hacer quedarnos quietos no es la solución decir que es que yo llevo haciendo esto 30 años ya no es una forma de pensar porque ya vimos lo que pasó en 30 años cómo ha avanzado la tecnología y a dónde hemos llegado en este sentido entonces pensemos en listo vamos a equivocarnos vamos a probar la tecnología nos están ofreciendo las posibilidades de acceder a recursos para hacerlo porque no tomar de pronto el riesgo asesorarnos bien y pensar en cuáles son esos posibles procesos que hoy nos toman tiempo recursos gente plata que nos generan valor y que podamos empezar por ahí una buena recomendación sería empezar cómo lograr que la tecnología nos ayude a evitar papeleo por ejemplo o la factura electrónica cosas de ese estilo que hoy en día facilitan la transferencia de información y que facilitan adicionalmente el diseño de procesos dentro de las empresas que las hacen más competitivas entonces el mensaje aquí es equivoquémonos rápido y barato vamos probando de a poquito las cosas generen confianza en la tecnología y utilicen las herramientas que le brinda el ecosistema para poder hacerlo porque está acá y ya no desde la cuarta revolución está aquí no fue que ya vamos a llegar o estamos llegando ya estamos metidos si usted usa un teléfono celular está metido desde hace rato en cuarta revolución si usted usa Facebook también porque la idea es como utilizamos la tecnología para desrobotizar al humano así vemos en 1900 fue la robotización del humano entonces la línea de producción dejar a un humano que ponga una tuerca todo el día y eso no genera ningún tipo de valor incluso humano ni nada mucho valor económico para el dueño de la empresa pero no tanto para el trabajador ¿cómo usamos la tecnología para quitarnos de encima esas tareas aburridoras? todo lo que hacemos hoy en día que sea repetitivo escanear documentos que dar click aquí que copie y pegue todas esas cosas la tecnología hoy en día tiene una capacidad y es muy barato hacer ese proceso no es tan costoso para que no le tengan miedo a eso entonces busquemos la manera de utilizar la tecnología para mejorar nuestra competitividad de robotizarnos como humanos ese es como el gran mensaje y les dejo estas lecturas que son cuatro libros que me han gustado mucho y últimamente que empezó Modeus Yohal Harari un historiador impresionante que cuenta en su primer libro la historia de la humanidad pero en este se va a su visión de futuro un poco oscura con mucho miedo al otro lado está Steven Pinker que es antes un optimista impresionante que demuestra en su libro como la humanidad ha mejorado radicalmente desde el punto de vista económico de ciencia de humanismo en progreso etcétera y en el centro 2 que son muy importantes conocer porque está Armas de Destrucción Matemática de Cathy O'Neill que básicamente lo que está planteando es ella estudia a profundidad lo que sucede hoy en día con los algoritmos matemáticos entonces a todos nos ha pasado o a algunos o lo que sea que uno va al banco y le dice no es que el sistema me dice que no porque aparece en rojo usted pero venga y por qué no sé porque me dice el sistema entonces hay muchos casos de unos problemas que tiene la inteligencia artificial en este caso y es que como la inteligencia artificial se basa en lo que el humano le entrega pues nosotros todos tenemos sesgos de todo tipo sesgos raciales de futbolísticos políticos cualquier cosa si la persona que hizo la inteligencia artificial le metió sus sesgos pues la inteligencia artificial va a funcionar sesgada ahí no hay forma de hacerlo entonces ha habido problemas en Estados Unidos donde al utilizar esta tecnología pues se le hace por ejemplo temas policiales que afectan más a ciertas razas a ciertos grupos étnicos etcétera entonces explica cómo nosotros como humanos es fundamental que tengamos la capacidad de cuestionar esto y que haya la posibilidad de tener un escrutinio válido donde podamos decir ojo con esta cosa que no está funcionando bien y para finalizar Mariano Mazzucato economista súper interesante que habla del estado emprendedor y en este libro de valor de las cosas lo que plantea es quiénes son esas instituciones empresas que están generando valor y cuáles no ustedes que están produciendo cosas que están comprándole a un proveedor que están haciendo este tipo de cosas que están generando muchísimo valor si ustedes logran incrementar el uso de la tecnología pues van a tener mucho más valor que agregar y van a inclusiva mejorarle la vida a sus empleados entonces con eso quería dejarlos espero que les haya gustado muchísimas gracias a ustedes también por la invitación gracias Alejandro bueno entonces los esperamos en nuestro próximo webinar template donde hablamos de cosas difíciles de una forma simple que estén bien hasta luego gracias